¿Qué tal seguidores de nuestra región NR? Nos encontramos en este momento sobre el kilómetro 31 de la autopista Guadalajara-Colima. En este lugar un vehículo Nissan Versa terminó en una cuneta central luego de que su conductora perdiera el control cuando circulaba en el sentido hacia Colima. El vehículo dio varias volteretas. Afortunadamente la conductora, una mujer identificada como Anel de 27 años de edad, vecina de Sayula, resultó con leves lesiones. Fue trasladada a un hospital de Ciudad Guzmán para descartar alguna lesión de consideración. Al sitio acudieron elementos de protección civil así como servicios médicos municipales quienes fueron los que trasladaron a la mujer a un hospital. De igual manera arribaron ambulancias del municipio de Acatlán de Juárez y de la Cruz Roja. Del servicio se hace cargo oficiales de la Guardia Nacional División Caminos. Toma conocimiento personal de auxilio vial de la operadora de la autopista. Ese es el reporte que tenemos desde el lugar de los hechos para NR Noticias, Armando Colima Juárez. ¡Suscríbete al canal!